Con la condena al asesino del Pumita, cerraría la trama de violencia entre Virches y Acunia. Santiago Suaznaval Virches le abrió la puerta a quien sería su asesino. Junto a él y otros dos conocidos que lo acompañaban, se sentó frente a una estufa leña y se puso a calentar agua para el mate en una caldera. Empezaron a conversar, Suaznaval Virches, Pumita, estaba escondido en esa casa que no era suya porque se sabía buscado, temía por su vida. Cerca, contra la pared había una escopeta recortada y tenía otra arma sobre una mesa. Pero esta vez, el Pumita, avanzado sicario de 22 años, miembro de una familia de renombre en el ambiente delictivo de Minas, no imaginó que tendría que defenderse. Fue un instante, no hubo forcejeo ni palabras de por medio. Pumita tomó su repasador para no quemarse y se dio vuelta para sacar la caldera del fuego cuando uno de los acompañantes al que llamaremos A.A. hizo la señal. Álvaro Batista, un joven con varios antecedentes penales, sacó el arma y disparó tres veces de cerca y por detrás contra quien fuera su amigo y compañero de sicariato. El Pumita no atinó a nada, un tiro impactó con el hombro, otro en la cabeza y otro en la cara. Murió de espaldas y parte de su cuerpo quedó dentro de la estufa. De acuerdo a la versión del comisario mayor y perito Carlos Rodríguez, de la Dirección de Investigaciones de Policía, Batista lo dio vuelta con un pie, le sacó el dinero que tenía en el bolsillo del pantalón y los tres se retiraron. Aquel 13 de abril del 2018, Pumita fue atacado por la espalda, de la misma forma que él había remetido contra Martín Acuña de 16 de febrero durante el tradicional desfile de carnaval. El 3 de mayo, pocos días después de matar al Pumita, Batista le dio 17 tiros a Gerard Fagiani, alias Bombín. También lo mató por la espalda y también eran compañeros delictivos en sus andanzas tanto en Minas como en el Chuy. En esta guerra de lealtad tiene precio y se paga. Batista desplegó así su personalidad fría con indicadores de impulsividad. Es un hombre calculador, controlador y lo caracteriza a una violencia instrumental puesta al servicio de un fin, según el informe psicológico que se realizó durante el juicio por la muerte de Pumita. Dicha evaluación advierte que tiene un trastorno de personalidad con ausencia de resonancia emocional, rasgos que lo predisponen a cometer actos violentos. Concluye, tiene perfil homicida. En las próximas semanas Acuña será indagado por su eventual vinculación con el homicidio de Pumita. Según consta en la sentencia de la condena de Batista, porque aunque nunca nadie fue imputado por el disparo que lo dejó en silla de ruedas y a pesar de que nadie vio el origen de esa bala, de la investigación policial surge que el Pumita fue el autor del ataque. La cabeza de su asnavar Birches tenía precio. Pero no era un trabajo para cualquiera. Para la fiscalía quedó acreditado que Batista fue el elegido por Acuña para vengarse, ya que por su vínculo era una de las pocas personas que podía acceder al Pumita. Acuña es defendido por la abogada Karen Pintos. La condena de Batista podría ser el corolario de una serie de enfrentamientos que les enseñó a los minuanos a convivir con el terror. La guerra entre los Birches y los Acuños comenzó a fines del 2014. Anastasio Piraña Birches fue ultimado a tiros a las 23 horas del 19 de diciembre del 2014, al otro día minutos después de que fuera sepultado Anastasio Gustavo Pancho Birches. Fue asesinado justo cuando salía de despedir a su hermano en la puerta del cementerio de Minas. A partir de ahí, los enfrentamientos entre los Birches y los Acuña generaron bajas de ambos bandos, de acuerdo a los relatos de los investigadores que trabajaron en la muerte de Pumita. La puja entre ambas familias provocó el Minas y Enchuy ocho muertes y seis tentativas de homicidio entre 2014 y 2018. Entre ellas el intento del Pumita de matar a Acuña para vengar a sus niños Anastasio Gustavo.